Cuando me estoy guisando la cena en la cocina Si me estoy fumando unos puritos en la playa Si me estoy haciendo frente al espejo en la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así No me estoy guisando la cena en la cocina Si me estoy fumando unos puritos en la playa Si me estoy haciendo frente al espejo en la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así